Muy buenos días muchachos, nos encontramos en este nuevo tema de regla de tres. Vamos a empezar, solamente vamos a ver el día de hoy regla de tres simple e inversa. Aún no veremos, perdón, directa e inversa. Aún no veremos la regla de tres compuesta. La próxima semana estaremos con ese tema. Iniciamos. Seis caballos tienen tienen ración para quince días. Si aumenta tres caballos más, ¿Para cuántos días alcanzará? La ración anterior. Ojo a, solamente tenemos comida para seis caballos. Entonces comenzamos a decir lo siguiente. Pondremos por acá. Atento lo que voy a hacer, por favor. ¿Qué color está? Blanco, está bien. Pondremos por acá. Cantidad o número de caballos. Y acá pondremos la ración. ¿Ok? Tenemos seis caballos. Y tenemos ración para quince días. Vamos a ponerle días. Ahí está, para quince días. Después dice, se aumenta tres caballos, o sea, seis más tres, ahora son nueve. ¿Para cuántos días va a alcanzar dicha ración? Ah, profesor. Mira, y acá vemos lo siguiente, muchachos. Vemos lo siguiente. ¿Qué? Acá, si aumentan los caballos, ¿Qué pasará con la comida en los días? Aumentará o disminuirá. Disminuirá. Disminuye, sí o no, profesor. Disminuirá, se dice. No, algo así. Disminuye, profesor. Entonces, esto es una regla de tres, inversa, ¿Verdad? ¿Qué dice inversa, profesor? Aplícale el ASPA. ¿El ASPA o de forma directa? Vamos a ver qué es lo que dice. La propiedad dice lo siguiente, mira. Acá. A uno por C, profesor, entre A2. Muy bien. A uno por C, entre A2. Muy bien. A uno viene a ser seis, C viene a ser quince, y A2 viene a ser nueve. Entonces, comenzamos con ello. Vamos a buscar nuestra ecuación. Vamos a buscar nuestra ecuación. Ahí está. A uno, profesor, es seis. Por A2, que es, perdón, C que es quince. Entre A2, que es nueve. Todo esto es igual, profesor, al valor de la X. ¿Verdad? La X. ¿Cuánto es seis por quince, jóvenes? Noventa. Entre nueve. Diez. Diez. ¿Para cuántos días va a alcanzar la comida con nueve caballos? Diez. Para diez días, profesor. Diez. Diez. Ahí está. Diez, diez, ¿sí o no? Ahí está. ¿Ves? ¿Has entendido esta parte? Sí, profesor. Perfecto. Siguiente, número dos, dice por acá. Si hay nueve camisas, si nueve camisas cuestan ochenta soles, ¿Cuánto costará? Seis. Ay, ¿Tú me parece? No tengo careña. Seis camisas. Muy bien. Seis por ochenta, profesor. Vamos a verlo. Vamos a colocar por acá la cantidad de camisas. Ah, no, dice dos camisas, si dos camisas cuestan dos. Ah. Entonces serían tres, tres por ochenta. Ya pues, señor, ¿Cómo te vas a confundir? Mira, por acá está el precio, profesor. Ciencias cuarenta, pe. Hacemos lo siguiente, dos camisas. Va. Cuestan ochenta soles. ¿Cuánto costará, profesor? Seis camisas. Oye, si compro más camisas, ¿Gastaré más o menos? Más. Más, profesor. ¿Esto es directa o inversa? Sí. ¿Cómo? Inversa. A ver, a ver, a ver, se lo pongo ahí, se lo pongo así. En dos camisas, gasté ochenta soles. Si compro más camisas, ¿Gastaré más o menos? Más. Más, pues. Entonces, esto es directamente proporcional, profesor. Aspa. Ah, ahora sí, pues, dos veces X es igual a ochenta por seis. ¿Cuánto es ochenta por seis, jóvenes? ochenta. Cuatrocientos ochenta. El dos pasa a dividir, ¿Cuánto vale X? Doscientos cuarenta. Doscientos cuarenta. O sea, profesor, que en seis camisas he gastado doscientos cuarenta soles. Oh, profesor, ¿Y cómo lo demuestra usted? Fácil. Hacemos lo siguiente. Mira lo que voy a hacer, ¿Ah? En dos, gasté ochenta. En dos más, ciento sesenta. En dos más, dos cientos cuarenta. ¿Y cuántos son? Seis. Ahí está. Ah, viste, ¿Ah? No te estoy mintiendo. Problema número tres. Dice por acá. ¿Cuánto hay que pagar por cien copias si por cuarenta se pagan doce soles? Estas claves están mal. Estas claves vamos a recortarlas. Ya vamos a poner nuestra clave. Están mal. insertamos nuestro cuadro de texto. Escucha una vocecita, pero se escucha muy bajo. Por favor, arregle su audio. Tenemos por acá. Ay, es esta niña me trata súper lindo. El precio. Es doce por cuarenta. Espera, el precio de las copias y la cantidad de copias. Es niña, oye. Ah, mi novia. Ah, ojalá. El precio de las copias y la cantidad de copias. Profesor, dice cuánto hay que pagar, cuánto hay que pagar por cien copias. Si por cuarenta copias se pagan doce soles. Doce. Ah, perdón, 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 acá sería doce. Pero hágalo al revés, profesor. Acá sería doce, claro. Es para que te des cuenta, ¿no? Y acá cuarenta, ¿sí o no? Ahí está, profesor. Muy bien, agrandamos un poquito, ahora sí. Oye, mira, si compramos más, gastaremos más o menos? Más. Más. Más, profesor. Más. Aspita, profesor. Entonces, cuarenta X va a ser igual a cien por doce. ¿Cuánto es cien por doce, chicos? Ciento veinte. Cien por doce, chicos. Mil doscientos. Mil doscientos. Oye, ¿qué tienes? Mil doscientos. ¿Y cuánto es mil doscientos entre cuarenta? Veinte. ¿Cuánto? Es igual a treinta. Treinta, profesor, treinta. Ahora sí, pues, ¿ves? Acá había trescientos, al parecer le han puesto un cero más a las claves. De repente estaban, se han equivocado por ahí. Pero este resultado que tenemos nosotros está correcto, profesor. ¿Has entendido? Sí, profesor, porque yo a diario hago copias. Ya ves, ahí está, tú vienes copias, ya ves, tienes tu librería. Ahí está. Problema número cuatro. Dice, si quince boletos de entrada al cine. Sí, perdón. Si por quince boletos de entrada al cine se pagan doscientos veinticinco soles, entonces, ¿cuánto se pagará por setenta y cinco boletos? Profesor, vamos a colocar ahora por acá. Esta pregunta es constante en los exámenes de admisión, chicos. Siempre viene. Vamos a colocar por acá la cantidad de boletos, ¿Ya? Y vamos por allá, colocaremos el precio. Supongamos que el día Víctor quiera ir con su señorita enamorada al cine, ¿Ya? Y le va a decir, a ver, le pongo un problema a Pancracia, le dice. Si por quince boletos vamos a pagar doscientos veinticinco soles, ¿Cuánto pagaremos Pancracia? Por setenta y cinco boletos. Oye, si compramos más, ¿Gastaremos más o menos? Más. 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 Entonces, ¿Este es un tipo de regla directa o inversa? Directa. Directa, ¿Sí o no? Entonces tendrás quince X es igual a doscientos veinticinco por setenta y cinco. ¿Cuánto es eso? Rápidamente. Sácale tercia a todo si quieres. ¿Cuánto es la tercia o la quinta de doscientos veinticinco? El resultado total es mil ciento veinticinco. No señor, acá es tres X, es igual, profesor, acá sacándole tercia, nos va a quedar cuarenta y cinco por setenta y cinco. Podemos sacarle tercia a setenta y cinco. Sí. Acá nos va a quedar igual que a cuarenta y cinco. X es igual a cuarenta y cinco por veinticinco, ¿Verdad? ¿Correcto? Sí. ¿Y cuánto es veinticinco por cuarenta y cinco? Mil ciento veinticinco. ¿No? Ahora sí. Hay que hacer las cosas con calma, Nahum. Yo sé que tú eres un niño con mucho talento, Nahum, pero a veces tu talento te hace cometer errores, atroces en el examen, hijito. Siempre con paciencia, ¿Ya campeón? Está bien tu resultado. ¿Ok? Listo. Hasta acá, chicos, alguna pregunta, estamos en la mitad de los problemas. ¿Todo un obrero gana cincuenta soles por los cinco novenos de su labor diaria? ¿Cuánto ganará por una labor completa? Interesante, ¿Eh? Interesante. Te voy a dar dos minutos para que intentes desarrollarlo. Pausa. Muy bien, ya Víctor dijo una respuesta. Muy bien, Víctor, tu respuesta estaba bien, hija, pero vamos a hacerlo de esta forma. Mira, un obrero gana cincuenta soles por los cinco novenos de su labor diaria. Vamos a ponerle acá la paga, ¿Ya? Lo que él gana. Y su trabajo diario. ¿Ok? Mira, su paga, dice que él gana cincuenta soles, ¿Ya? Por los cinco novenos de su labor diaria. Entonces, jalemos por allá. Ahí está. Por los cinco novenos de su labor diaria. ¿Cuánto ganará si trabaja el día completo? O sea, si trabaja un día entero. Vamos a a categorizarlo como si fuera uno. Profesor, si trabaja más horas, ¿Ganará más o ganará menos? Te pregunto. Ganará más. Más, más, obvio, profesor. Entonces, cinco novenos de X es igual a cincuenta. Profesor, pasamos el nueve a multiplicar, nos va a quedar cinco X es igual a cincuenta por nueve. ¿Cuánto es cincuenta por nueve? Cuatrocientos cincuenta. El X pasa a dividir y cuánto vale, perdón, el cinco pasa a dividir y cuánto vale X ahora. Noventa. Noventa, señor Nau. Ahora sí, pues en un día él va a ganar noventa soles, cosa que es muy muy bajo el pago, pero es un ejemplo matemático. ¿Ves? Ahí está. Problema número cinco. Seis. Un ciclista tarda en recorrer tres horas, perdón, tarda tres horas en recorrer un trayecto de veinte kilómetros. ¿Cuánto tiempo tardará si recorre veinticinco kilómetros? Muy bien. Hacemos lo siguiente. Para empezar, el ciclista, vamos a poner acá el tiempo. Tiempo al tiempo y la distancia. Dicen, el tiempo él recorre tres horas, profesor. En tres horas dice que él recorre veinte kilómetros. ¿Cuánto recorre? ¿Cuánto tiempo se tardará en recorrer? Veinticinco kilómetros. Oye, si recorre más, ¿Será más o menos tiempo? Más. Más tiempo, profesor. O sea, esto va a ser lo siguiente, ¿No? Veinticinco por tres es igual a veinte X. ¿Cuánto es veinticinco por tres, chicos? Setenta y cinco. Entre veinte. Tres punto siete. Tres punto siete, ¿No? Algo por ahí estamos. Dos punto cuatro. Dos punto cuatro. Ahora, ¿Qué? ¿Por qué dos punto cuatro, joven? ¿Qué? ¿Por qué? A ver, no te escucho, Víctor, tu micrófono está apagado. ¿Aló? Profesor, ¿Sabes por qué? Porque la multiplicación va de esta forma, mira. Un ciclista tarda en recorrer tres, perdón, tarda tres horas en recorrer veinte kilómetros. ¿Cuánto tiempo tardará, profesor? Veinticinco kilómetros. Se aumenta el otro, profesor, también aumente el otro. Pero, hay que acomodar el ejercicio acá. Víctor, ¿Tú cómo lo acomodarías? No te escucho, Víctor, ¿Tu audio está mal? Gerson, ¿Tú qué harías, hijo? Gerson, ¿Hola? Profe, ¿Qué es esto? Es directa, pues, profe. Esto es directa. Veamos cuál es la propiedad directa, mira. Inversa. Directa. Directa, directa dice, a uno por c entre a dos. A ver, vamos a ver qué tenemos acá abajo. A uno por c entre a dos. Profesor, entonces, sería así, pues, mira. Tres por veinte entre, este caso, todo entre veinticinco, ¿Sí o no? Todo entre veinticinco. ¿Cuánto es tres por veinte, chicos? Sesenta. Sesenta. ¿Y cuánto es sesenta entre veinticinco? Ahora sí. Dos punto cuatro, profesor. Ahora sí, reciente, creo, pues. ¿Por qué te estás confundiendo? Mira, ¿Por qué te estás confundiendo? Muy bien, jóvenes. Vamos al séptimo problema. Si por dos docenas de cuadernos pago treinta soles, ¿Cuánto costará media docena de cuadernos? Muy bien. Insertemos nuestro cuadro de texto. Pregunto, ¿En dos docenas cuántos cuadernos hay? Dos docenas es veinticuatro cuadernos. Veinticuatro, muy bien. Cuadernos, cuadernos, cuadernos. Y acá colocaremos el precio. En dos docenas, profesor, vienen veinticuatro cuadernos. Te pregunto, esto cuesta treinta soles. Me está preguntando, ¿Cuánto costará media docena de cuadernos? Eso, ¿Cuánto es? Seis. Seis. Quiero saber cuánto cuesta, profesor, X. Oye, ¿A menos cuadernos más o menos precio? Menos precio. Menos precio, profesor. Acá vamos a aplicar, profesor, el ASPA. ¿Sí o no? Te va a quedar tres por treinta por seis entre veinticuatro, profesor. O vamos a ponerlo así, veinticuatro X es igual a treinta por seis. Veinticuatro X es igual a ciento ochenta. ¿Cuánto vale X al final? Nueve. No. Ciento ochenta entre veinticuatro, ¿Cuánto es? Siete punto cinco. Siete punto cinco, Nahum. Y esa es la respuesta. Siete punto cinco. Ahí está. Vamos al último ejercicio, muchachos. Problema número ocho. Dice, dos trabajadores ganan setenta soles diarios. ¿Cuánto se les pagará a trece trabajadores? Profesor, es lo mismo que de la casa, ¿No? Es lo mismo de la casa pintada. Mira, colocamos acá a los trabajadores. Y por acá colocamos su paga. Dice, ¿Ah? Que a dos trabajadores se les paga setenta soles. No sé si son ayudantes, supongamos que todos ganan igual, ¿Ya? ¿Cuánto se les pagará a trece trabajadores? Oye, si contrato a más trabajadores, voy a pagar más o menos. Más. Tendrás que pagar más. Esto es directa o inversa. ¿Ah? Directa. Directa, profesor. Entonces, acaba de quedar así. Dos X es igual a setenta por trece. ¿Cuánto es setenta por trece, niños? Novecientos diez. Novecientos diez, Nahum. ¿Y cuánto es novecientos diez entre dos, Nahum? Cuatro, cinco, cinco. Cuatro, cinco, cinco. Eso se le va a pagar, profesor, a trece trabajadores. Interesante ejercicio. Interesante ejercicio. Profesor, ¿Y cómo se puede demostrar? Si cada trabajador gana cuarenta y cinco soles porque dos, perdón, cada trabajador gana treinta y cinco soles porque dos ganan setenta, simplemente multiplicas trece por treinta y cinco y la respuesta te va a salir cuatrocientos cuarenta y cinco. Jóvenes, les voy a dejar dos problemas como tarea, espero que lo desarrollen a tiempo. Acá tienen el problema número nebidies, misma situación. Aquí nos quedamos, chicos, el día de hoy. Muchas gracias por su atención. La próxima clase volvemos con regla de tres compuesta. Gracias. Gracias. Gracias.